Si ustedes quieren este fin de semana echar una vista al pasado, no se pierdan lo que ha preparado la Asociación Socastillo en la localidad de San Martín de Rubiales. Y es que el sábado en este municipio se conmemora el cuarto aniversario del milenio de la Batalla de Rubiales. Una celebración que en esta ocasión tendrá como eje central la representación de la obra San Martín de Rubiales en tiempos del empecinado. Una pieza escrita por José María Álvarez de Ulate y que llevará a escena Ausencio Frutos, aprovechando el patrimonio del pueblo, como por ejemplo, el templo que dará una gran riqueza visual a la representación. La obra, que está escrita por José María Álvarez de Ulate, hace un repaso con unas escenas costumbristas por la guerra para entrar en situación. Pero luego, la parte central es el paso del empecinado por nuestro pueblo. Y como decimos, anda que no iría a veces con el borrico de su pueblo nuestro que está. Pero con documento, como pasa como general que ya iba detenido a Roa, tenemos uno en un libro. Eso más, que el juez requirió a gente de nuestro pueblo que había estado combatiendo con el empecinado, bueno, para asuntos del proceso. Sobre eso, lo que la obra quiere demostrar, que está por demostrar en gran medida, es esa lealtad que quedó entre ellos, eso que se llama la fraternidad del combate. Los principios de las personas con los suyos, con independencia, oye, ahora que estamos en elecciones, ¿no? De que cambie el signo político de... No, no, lo que queda, lo realmente auténtico. Toda la representación está inspirada en eventos acaecidos en San Martín y todo el pueblo colabora, como puede, en llevar a cabo esta actividad. En esta ocasión, los trajes que se lucirán ese día son prestados. Que uno se pone de esto y resulta que, bueno, la de facultades que tiene la gente, que no se sabía porque no nos habíamos puesto por junto, como decimos aquí. Nos ponemos por junto y, bueno, lo hicimos, lo hicimos una barbaridad. La obra tendrá lugar a las 7 de la tarde, pero antes habrá tiempo para una ofrenda floral y después para un vino español.